Con una obra propia del gobierno de la provincia de Río Negro, utilizando los fondos que las regalías gasíferas nos dan para invertir en cada localidad en este tipo de obras. Este es el plan Cas Río Negrino, que lanzamos con la gobernadora, y la intendenta Mabel Schauer siempre, siempre activa en cuanto a llevar la infraestructura necesaria para esta localidad, que es Los Menucos, que está en un crecimiento pleno. Así que esta obra, ya Menucos prácticamente tiene cubierto el 100% del égido con redes de gas, y esta obra, que sumará 43 nuevos servicios, 43 nuevos vecinos, es por los crecimientos de los nuevos planes de vivienda. Así que un orgullo, y la verdad que llevamos adelante esto con mucho dinamismo, y sobre todo para una localidad tan importante como Los Menucos, en la región sur, en donde está en permanente crecimiento. Tiene particularidades, es el cruce de ruta, entre la ruta 6, 8 y la ruta 23, hace que haya una conexión con el Alto Valle, y sobre todo mucha gente que se ha venido a vivir a la localidad. Es por eso que damos respuesta con los servicios. Nosotros tenemos en el égido urbano, en la actualidad, el 100% de gas, redes, digamos. Las obras que licitamos hoy son para tres barrios que están en construcción. Tenemos dos barrios a habitar, que es en el barrio Aeródromo, el colegio, el CET 34. En el barrio Belgrano tenemos ocho viviendas municipales que estamos construyendo, y en el barrio La Bomba tenemos viviendas particulares. Y también tenemos viviendas particulares que se están construyendo en el barrio Aeródromo. Es decir que nosotros venimos avanzando con servicios como es el gas, como son las cloacas, como es el agua y como es el servicio de alumbrado público. Venimos a la par con este crecimiento que viene teniendo la localidad, venimos trabajando desde el municipio a la par con los servicios para que la gente cuando se vaya a vivir a sus viviendas puedan tener mínimamente agua, luz y gas. Después, como te digo, en el égido central de la localidad, el 100% tiene gas. Y alrededor de 43 vecinos, más el colegio nuevo y las viviendas que estamos construyendo del programa Habitar y viviendas municipales. Nosotros trabajamos muy bien con la provincia. En todos estos años, en todos los gobiernos provinciales, he tenido la suerte de trabajar bien, de gestionar bien y el gobierno provincial siempre me ha acompañado y naturalmente Obras Públicas siempre está presente y acompañando este crecimiento, como les decía. Así que trabajamos bien con muchas obras. Hoy tenemos varias obras en construcción, como es el C34, como es el ZUM de la Escuela 49. Ahora vamos a ir a ver una obra de ampliación de red de agua que se ha finalizado, estamos construyendo cordón cuneta, obras municipales y también provinciales. Así que estamos muy contentos porque somos escuchados por el gobierno de la provincia con este crecimiento y le damos respuesta a nuestros vecinos. Gracias. 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 Gracias.